Este es un televisor LG de 43 pulgadas Está quebrado el display Pero voy a poner algunos datos de las tarjetas Los datos de algunos componentes y el número de la tarjeta Esta es la fuente y por aquí va a estar la tarjeta main También le voy a poner los datos ahí Estas tarjetas van a estar a la venta Es un televisor algo reciente Van a estar a la venta Estas dos tarjetas Para que vean que están buenas las voy a conectar Y van a escuchar ahí el audio Y también van a ver cómo prenden los LEDs Vean que bien se enteran los LEDs También la voy a girar para que la vean que está quebrada Ninguna señal detectada desea comprobar las conexiones de entrada ahora No si, si botón Ahí está La voy a tener que apagar para que no se dañe algo Porque está quebrado el display Miren cómo está Hecho pedazos Ahí está Pero aquí está el número, miren Ese es el número de la tarjeta Por aquí tenemos otro número Y bueno Vamos a poner algunos datos Miren ahí está el cable para los LEDs Vamos a poner los LEDs Miren ahí está Y bueno Vamos a poner el cable para los LEDs Vamos a poner el cable para los LEDs Y bueno y bueno aquí tenemos el conector para alimentar la tarjeta main miren aquí están aquí están los voltajes del conector miren y el voltaje de entrada y salida de la tarjeta miren ahí está bueno pues vamos a ahora enfocar ahí algo de la tarjeta principal de la main la fuente ahí está ahí está la main vamos a buscar por ahí el número debe de estar aquí abajo de los conectores estos de los conectores lvds ahí va a estar el número vamos a ver ahorita primero vean ahí ahí están los dos conectores lvds todo está acabo de abrir el televisor nunca se había abierto por eso estas tarjetas están buenas no están maltratadas no se han intervenido no están manipuladas miren voy a buscar aquí el número de la tarjeta por ahí va a estar el número miren ese es el número del chasis y este es el número de la tarjeta miren ahí está bueno pues ese es el número ahorita voy a enfocar algunos componentes bueno pues empezamos por aquí ahí está miren ahí está miren ahí está miren y este con este el conector para el lvd perdón para la wifi men ahí está y 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 eso es todo en cuanto a la tarjeta main como les digo estas tarjetas estarán a la venta si algún colega las necesita ahí estarán a la venta y ahí tenemos el número de panel en este conector está el joystick y está la wifi miren el joystick y la wifi ahí está ahora solamente le voy a poner el modelo ahí está miren modelo, marca y el año de fabricación bueno pues eso es todo que tengan buenas noches saludos